La Policía de Transporte y Tránsito Seccional Bolívar, en coordinación con Yuma Concesionaria, continúan realizando diferentes campañas de prevención vial, con las cuales buscan sensibilizar a conductores y pasajeros sobre los riesgos que existen de no tener una cultura vial adecuada. Estamos realizando estas campañas de seguridad vial llamadas mayor distancia menos riesgo, dado que el índice de accidentalidad más frecuente en estos últimos meses fue por no conservar la distancia con el vehículo adelante. Con la realización de charlas como estas, los funcionarios explican a los viajeros todas las medidas de seguridad que se deben tener a la hora de transitar por carretera. Con el fin de concientizar a los conductores y pasajeros, todos los actuantes del tránsito en las vías de Bolívar, para el fin de minimizar los accidentes que tenemos en el departamento. Estas campañas han generado un impacto positivo dentro de los viajeros que constantemente desplazan por esta zona del departamento de Bolívar, ya que han ayudado a generar conciencia y una cultura de prevención, lo cual a su vez ha disminuido la accidentalidad en un porcentaje considerable. Son muy buenas para los conductores, sobre todo que muchas veces los accidentes son por ellos, entonces muy buena la campaña, muy buena para que. Las autoridades siguen insistiendo en que la mejor manera de evitar los accidentes de tránsito o hechos similares, esculturizar tanto a pasajeros como a conductores sobre las normas de tránsito. Pautas muy sencillas como conducir con prudencia, no exceder los límites de velocidad o no conducir bajo efectos del alcohol, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de Milton Bayuelo, informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.